Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Continuamos dándole seguimiento, al caso del hombre que acabó con la vida, de una odontóloga que presuntamente es su expareja, y hirió a otra persona que, según se dijo es tío de él, en un suceso ocurrido la mañana de este miércoles en el municipio Villa Los Alcimagos, Santiago Rodríguez, República Dominicana. La víctima fue identificada como Miledis Carrasco, quien era odontóloga de profesión, mientras que Víctor Vargas, apache, fue herido de gravedad y referido a un hospital de la zona. Según se informó, el atacante responde al nombre de Félix Antonio Vargas Núñez y acaba de ser abatido por agentes de la policía en un intercambio a tiros donde dos agentes de la policía resultaron heridos. La información preliminar de que el asunto vino por cuestiones de dinero, ahora cobra más fuerza. Se dice que el nombrado Félix Antonio Vargas Núñez estaba residiendo en los Estados Unidos y vino desde allá a cometer el hecho. Según la información que se maneja, supuestamente Félix Antonio estaba airado porque su exesposa lo había despojado de sus bienes materiales cuando se divorciaron. Nos informan que los agentes de la policía intentaron evitar el intercambio de disparos, instando a Félix a entregarse, pero este se negaba, hasta que empezó a dispararle a la policía. De hecho, Félix ya tenía el vuelo comprado para regresar a los Estados Unidos luego de acabar con la vida de su exesposa. Mientras por otro lado, en un operativo realizado por la Policía Nacional en el municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís, se informa que resultó abatido este miércoles un joven conocido simplemente como Enriquito. Este presunto delincuente, el cual estaba siendo buscado activamente por las autoridades, fue localizado en una residencia situada en la calle 5 del barrio La Habana de esa localidad. El mismo era acusado de formar parte de una banda que operaba puntos de venta de sustancias ilícitas en varios barrios de Consuelo, incluyendo La Loma, La 41, El Cachipero y Los Feliu, de acuerdo con el informe obtenido. Durante la operación, además del fallecimiento del joven, otras cuatro personas, cuyas identidades no han sido divulgadas, fueron detenidas. Las autoridades continúan investigando este caso para desmantelar por completo las actividades delictivas de esta banda y llevar a los responsables ante la justicia. El pasado lunes, se confirmó el hallazgo de una osamenta en un cañaveral ubicado en el Baté y Gurabo Dulce, en la provincia de Altagracia. Tras una exhaustiva identificación en el Inasif de San Pedro de Macorís, se determinó que pertenece a Leonardo Franco, quien había desaparecido desde el 30 de abril. La identificación fue realizada por la hija y la esposa de Franco, quienes reconocieron la osamenta como la de su ser querido. Según los informes, el esqueleto pertenece a un individuo de sexo masculino que vestía completamente de color rojo, coincidiendo con la vestimenta que llevaba Franco en una fotografía previa. Aunque se confirma que su fallecimiento, fue violento, detalles específicos sobre la causa no han sido revelados aún, en respeto al dolor de la familia. Se destaca que Leonardo Franco salió el 30 de abril desde el municipio de Villa Hermosa acompañado de su esposa hacia Ibué para visitar a una hija, pero nunca regresó después de salir en un momento no especificado. El descubrimiento de su vehículo abandonado en la carretera del coral, próximo a la entrada de Casa de Campo, el 4 de mayo, marcó el inicio de su búsqueda. Tras 34 días de incertidumbre, su cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en el cañaveral, indicando que fue víctima de individuos que le arrebataron la vida y abandonaron su cuerpo en dicho lugar. Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables de este lamentable suceso. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.